Muy buenas a todos, seguimos aquí con Eterna Let's y vamos a ir a por el gran ojo, al gron, ojo que me sube muy bien, al ojo el temible o bien llamado ojo el bruisher Así que pues antes de ir vamos a equivocarnos, equivocarnos no, a equiparnos un poco mejor, mejor que equivocarse a hacerme caso Y es que tenía idea de hacerme otra espada y maximizarle un poco la que tenemos, pero me he dicho, oye y si nos hacemos las sombreras Que también me da más vida, me da más defensa, me da más ataque, me da protección, me da crítico, me da de todo, ¿vale? Como me da de todo nos la vamos a hacer, así que ya está, dicho y hecho, ya, se acabó, no hay más vuelta atrás Así nos equipamos un poco bien, mejor y esas cosas No sé cómo hablo hoy, pero el caso es que ya estoy equipado, ya las tengo bien equipadas Ya se ven unas sombreras, a ver, no es que sea muy allá estéticamente, pero bueno, ahí las tenemos Y nos vamos contra el gran ojo, del tirón Así que gran ojo, ¿por dónde estabas? ¿Estabas en el campamento hoy a tope, no? Venga, vamos a poner Bien, estamos delante del campamento, así que... Uh, como corre uno por el fondo, ¿no? Vale, vale, se está posicionando, ¿por qué? Porque saben que llegamos Saben que vamos a darles duro He estado probando lo que quito... Uf, se ha puesto una niebla aquí Ya está Zap Ojo, ojo Lo que cambia tener unas sombreras tochas también, ¿eh? Venid, venid para acá Venid, muchachos Venid, venid, reocupaos, reocupaos Vosotros los del fondo también Tú y tú, eso es ¿Qué has hecho? ¿Te has cargado tus propios compañeros? Espérate un poco, hombre Déjame que me una... ¡A la fiesta! Ojito, ¿eh? Madre mía ¿Cómo le he seguido ahora, eh? Es que se ha exagerado O sea, ahora voy a poder farmear tech de este Polvo de tech Una cosa Pues ya está, darme, darme, darme cosas Darme cosas Que yo sigo aquí mejorando Vale, pues, nada Eh... Que te estorbo Vamos ahí Ja, ja Farmeando las cosas un poquito por aquí Y tengo que poner ahí para sacar a gran coro Vale, eh... Ya ves, un espadazo me carga el golpe ¡Pam! Como lo haga crítico me lo cargo Madre mía ¿Cómo va a cambiar la cosa, eh? Venga, venid Vamos a regrupar a otro grupo Vamos a quitarnos todos los estorbos que podamos del medio Para sacar a su gran jefe al OJ Venga, muchachos, venid, venid Vamos a hacer una fiestuki Eso es, eso es Vamos a romper esto que también me da monedillas Perfecto Ay, ay, mira como se sube encima por la tienda Madre mía, como se sube encima de la tienda Es increíble Y ya está Hala Listo Hicho y hecho A ver, los del fondo Que no quiero ningún tipo de estorbo Y cuando digo ninguno Es ninguno Venga, por favor Todos los que estéis por aquí Y bueno, yo creo que ya el fondo no me hace falta ir, ¿no? Uh, esto me viene, pero menos Eso es No, yo lo puedo saltar por aquí Ay, ay Ay, que yo lo puedo saltar por ahí Vale, si es que da igual Ya está, hala Han pillado todo como si hubiese un mañana ¿Y tú qué haces aquí todavía? Para bicho, para bicho Esto es conejo de tu dos Vale, bien Ya he limpiado un poco el campamento Ya he limpiado la zona De hecho me voy a poner una poción posada ¿Queréis dejarme en paz? Vale Vale Ahora sí Venga, ahí estamos Ok, vale Entonces, la cosa está Escucho un pulpo de alguien que me perseguía, pero Sí, por aquí Ahí estamos A tu casa Vale Aquí hice interactuar Aquí hay que poner el trozo de carne, ¿no? Sí, claro que sí Pone el trozo de carne Ahumadito Para llamar al Grenoj Bien oj El aroma increíble de la carne ediciosa se lo lleva el viento Llena las narices de cross Y le da un deleite increíble Mmm Mmm Rico, rico Ojo Aquí viene Aquí viene Ojo el bruiser ¿Carne? ¿Quién tiene carne? Debo ser invitado O sea, ¿quién tiene carne? Ojo que viene hambriento Debo ser invitado Se enfada Ojo que nos tira piñas también Bueno, y aquí viene el gran Ojo Era más grande el último que nos enfrentamos Pero vale Ojo que tiene muchas piñas, ¿no? Uy, viene una ratilla ahí Vale, le stuneamos un poco cuando le damos así La ratilla esta que pinta Ojo Ojo, ¿eh? Ojo Ojo Vale, cuando se pone de pie Más grande Quita estorbo Vale, le lanza cosas Eso es Ataque esquive No, no Madre mía Dos golpes Y me pone tibio Le aguanto tres Uf, pone esquivada ahí Ahí no me da tiempo Bueno, le aguanto tres Y no me hace un crítico No, 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 no Que nos revienta tú Esto se lo puedo devolver Vale, mal intento Por cierto, me he hecho piñitas Así que le podemos ¿Qué haces con la vida, muchachos? Le hemos quitado un cuarto de vida Y he tenido que tirar de pociones Exagerado, ¿eh? Vale, vamos a ver Esto es la Corre, 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 corre Me revienta, me revienta Me revienta ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ponopelos! Ahí, ahí Ah, vale, yo las dejo para atrás, ¿no? Vale, pues sígueme, sígueme Ahí te la dejo, crack Para ti, ¿te ha gustado? Yo también se he tirado Mira, 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 mira Bueno, vamos a darle duro Es... ¡No! Chaval Vale Ok Hay que atinarle Ojo, es que claro, si Si le voy a dar Y me hace eso Voy a curarme otra vez Venga Ahí, ahí Corre, corre ¡No! He dicho He dicho un mundo Vale, vamos a Vamos a meterle un poquito con Ahí, 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 ahí Ojo, no falle, no falle Pero ¿por qué estoy fallando? Ojo, que me mata Ojo, que me mata Ojo, que me mata Ojo, que me ha matado Vale Vale O sea Hemos pillado Consistente Sí, 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 sí O sea, ni... Vale Vale Bueno, pues En la primera he pillado Bien Perfecto Bueno, pues Con nivel 10 Pillamos mucho Vamos a volver Bien, amigos Continuemos Segundo intento ¡Vamos! Esta vez Le reventamos Venga Vamos a guardar A distancias Voy a intentar Darle A pillarle bien Los combos Los ataques que hace Y le vamos a dar Durísimo Un poquito la cinemática No, no Tiene que venir Pues nada Vamos a beber agua O algo Puntas que salen Rápido Venga Oh Sal Que te quiero reventar Venga Vamos Sal Sal Sí, sí, sí Ahí viene Ahí viene Madre mía Madre mía Por cierto ¿Qué nivel es? No sé qué nivel es Es nivel 10 O sea Que somos igual Somos parejos en nivel Por favor Bueno En primer lugar Y el bicho este Que no Para Cuidado Cuidado Con las Ojo Y esta explosión ¿De dónde viene? Ah que Ah, ah Bien Espérate Tampoco quita esto Bueno Vale Con cuidadito Vale Con cuidadito Vamos a hacer una cosa ¿Esto lo atraviesas? No lo atraviesas Vale, vale, vale Vamos a Dios La rata esta Me va por saco Ok Ok Bueno En primer lugar Toma Eso es Será poco Pero lo que le baje Le he bajado ¿Sabes cómo te digo? Que con la tontería Casi llevamos media vida Se me ha ganado la pala ¿No? Vale Ahí, 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 ahí Dale con todo Dale con todo ¿Eh? Te has ido, crack Vale, vale Vale, ya tenemos media vida Bajada con cosas Buenísima Buenísima Uh, se pone tenso, eh Venga, ya no tengo más De estas historias Así que ahora toca Currárselo, ¿vale? Buah, como lo hemos dejado En un momento, va Vamos a curarnos Prefiero enfrentarme A la tope de vida Venga, vamos Vamos No, no, no Uf, chaval Me la ha jugado ahí, eh Ahí me la ha jugado Vale, me vuelvo a curar Tengo pociones de sobra No pasa nada Y ahí estamos Ahora sí He tenido que utilizar Todo lo que tenía Pero no lo hemos cargado Va Madre mía Voy a tener que farmear Para subir vida Sobre todo vida Vale Pedazo de óxido ¿Por qué yo guardaba esto? ¿Es una llave? Ah, ya sé que llave era ¿Podemos comernos esto Ya que estamos aquí? ¿En plan ambientos? No, no No Vale, pues ahí se queda Vale Bien Eh Oye, ¿puedo ver mi inventario? Eh Fusible, esencia Polvo de tech 33 Madera ¿Cuánto tengo? 41 Me falta un poco de madera Y minerales 52 Pues lo mismo con la Ah, que Espérate Que en este segundo intento Se me ha olvidado comprarme Las sombreras, ¿sabes? Ah, que bien Claro, así tengo tantos materiales Bueno, vamos a volver Me voy a pillar otra vez Las sombreras Y lo he hecho sin sombreras, eh Ojo Lo he hecho hasta sin sombreras Bien, increíble Se que Buah Jaja Vamos a volver Vamos a hablar con ella Y a ver que nos cuenta Bien, pues vamos a ver Que nos cuenta esta muchacha Cuéntanos Cuéntanos Hola, Herve Ya me llama Herve Ya, es que es increíble esto Así que El artefacto antiguo Que Ojo Estaba cuidando Resultó Siendo nada O Será lo contrario Es una llave ¿Qué quieres? Una llave Voy a abrir algo La suerte puede que esté de a tu lado Haré que mis mejores hombres Averigüen Esto No tardaré Ojo Un castillote Bueno, bueno, bueno ¿Qué decirte? A ver Eh Bueno, venga, a ver Hablemos, hablemos Es que tampoco Hablemos A ver ¿Qué nos da del castillote? Bueno, espérate Antes de hablar Voy a pillarme las sombreras Y... Y una vez que me pillen las sombreras Ya continuamos hablando con ella Luego salvamos si es preciso O si hace falta Voy con muchas pociones de momento Así que ni tan mal Vale, vamos a hacernos esas sombreritas majas Que nos van a ayudar a ir bien equipados Aunque al final nos han sobrado Pero bueno Podría pillarme la espada Pero... Venga, ahí Pillamos Y para pillarme la espada ¿Qué me hace falta? 13 de polvo de tegu 7 más Bueno, 7 más no 7 más Y podemos ir a darle caña A otra espada A otra espada más He estado averiguando Que las cosas se suben hasta nivel 3 Pero luego se pueden seguir combinando A partir de nivel 3 Es decir Cuando tienes una espada Hasta nivel 3 Puedes seguir combinándola Con otra espada De nivel 3 Y a partir de ahí Pues sigue subiendo niveles Imagino que hará un tope Y igual que en ese tope Pues habrá que hacer lo mismo Que anteriormente No sé si me he explicado muy bien Pero bueno El caso está ahí Eh... Muy bien señorita Cuéntresemelo Cross Una vez más Gracias por lo que has hecho por nosotros Has demostrado ser fuerte Alguien de este reino Desesperadamente necesita El artículo que me trajiste de hoy Era como lo pensaba Es la llave que abre el portón De Mystic Caverns Las cavernas misteriosas O místicas Vete todo a ver Es un lugar oscuro Lleno de sombras Se dice que el rey esqueleto Escondió un terrible tesoro Ahí Cross Tu expresión lo dice todo Debes de entrar en este lugar Tú sabes que sí De verdad Eh... Te daré esta llave Bajo una condición ¿Qué condición? Prométeme Prométeme que vivirás Te necesitamos Prometido Listo Ya está De una Así nos acabó la historia ¡Vámonos! No, en realidad no te prometo nada Y nos vamos corriendo Bueno, vale, pues Ya tenemos Dos llaves Ya tenemos Dos cavernas A las cuales tenemos que ir ¿Y dónde estaba cada una? Vamos a ver las misiones Vale, estos eran los teleporter Ahí tenemos Una misión Que para el orbe Pero que esa quizá Era un poco larga Vale Y la torre Está ahí arriba Vale, me voy a ir hacia esa torre Para ver Una de las cavernas Y en el siguiente capítulo Nos vamos a ir a la caverna Tocha Que es donde vamos a conseguir Nuestro primer orbe Y donde nos vamos a enfrentar A enemigos que todavía No habéis visto Voy corriendo sobre las aguas Como se nota que soy un héroe Los héroes podemos caminar Sobre las aguas Así que un pequeño corte Y nos vemos arriba Bien amigos Hemos llegado ya a la A lo que viene a ser La cueva en sí Necesitamos una llave Que ya la conseguimos En su momento Vale Y hay que saltar El momento apropiado Ok Ya os dije que esta cueva Ojo Me parece que la han cambiado Ahí Vale La vemos desde arriba De hecho como veis Hay cofres Vale, vale Se ve desde arriba Esta es una cueva como distinta A las que veremos después De hecho A la de Mystic Esta que vamos a ir Es bastante diferente A esta Ok Murciélagos Estos son nuevos Eh Pues ya está Y por aquí teníamos Efectivamente Ahí estamos Sigamos Hop 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 Ahí Vale Por la izquierda No nos dejan Pues para arriba Ojo Me agarré Tras de estas Son más duras Eran distintas ¿No? Vale Tengo que ir para arriba Y requiero una llave Ok Tengo dos puertas ya cerradas Hacia la izquierda Vale Un poquito menos de peso Vale Tengo una Bueno Si salto Si salto bien Ahí estamos Cuérete un poquito Mejor me he curado un poco pronto Pero bueno Vale Abrimos la primera El manejar aquí no es fácil Eh Porque claro Se me Ay Vale No es fácil Ya os digo No es fácil Vale Y puedo bajar por aquí abajo Ok Y paro yo Vale A ver Esta por aquí Tú por aquí Y a ti Ahí Vale Hay muchos más enemigos Quiero recordar que la última vez Hicimos esto en la fase de 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 alfas Ahí estamos Vale Pues listo Vámonos por aquí Todo esto es el camino de arriba Que hemos hecho Y ahora se supone Eso es Tenemos aquí Una buena salida Ahí estamos Y la última Que me llevo yo Todo esto es mío Vale Y un pedazo de cofre de oro Que no veas ¿No? Menudo cofre Buena esencia Ojo Y nos ha llevado Pero aquí había Ojo cuidado ahí Eh Esta era la sala del trono Vale 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 Y esto no teletransporta Hacia la salida Ok 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 Vale pues esto era No era mucho más la verdad Y que nos ha dado Porque nos hemos llevado Un montón de cosas Sinceramente Que no me ha dado tiempo Ni a fijarme que son Vale vamos a ver Eh Bueno Espadas me he llevado a Tuti Como veis esta ya es de nivel 8 Eh 20 Esta es de nivel 7 con 15 Vale a ver Estas se tienen que combinar Con estas Hasta ahí bien Esta la puedes combinar Con esta ¿No? Perfecto Porque esta no la puedes combinar Ni con esta Oh con esta Pues la has chupado entero Perfecto Nivel 9 Me parece perfecto Nivel 9 que son 17 de daño Y esta la tenemos A nivel Nada Y es Bueno que es La espada es de nivel 15 No de por si Y 84 ya Vale por aquí tenemos lo mismo Tenemos un montón de escudos Eso es Entonces este por ejemplo Lo puedes combinar con este Con este también Con este también Y ya estaría ¿No? Vale Y las armaduras Ojo cuidado Esta de nivel 5 No se puede combinar Vale Y estas que son de nivel 5 ¿Se pueden combinar? No O sea que Lo máximo es nivel 5 Ok ok Lo máximo es nivel 5 Y tú no puedes combinar Con la Y tú no te puedo combinar Con ninguna de estas ¿No? No Vale Pues Mi gozo En un pozo Te puedo absorber a ti A ti A ti no Y a ti Si tampoco Nivel 5 Y a ti Te puedo combinar Con esto Con esto Y con poco más Vale Bueno pues tenemos Armadurillas Que sinceramente Las destruiremos Tampoco nos hace falta Ojo Que he soltado una Esta sin querer Vale pues Nada Yo lo voy a dejar por aquí Hoy hemos tenido Combate por doquier Y por cierto No tenemos todavía equipadas No me lo puedo creer 1,4,6 No Esta Esquipar Por Dios santo Es para ti esto ya Vale Ahora si Vamos a full Me lo estás diciendo En serio No compramos Las tochas Tochas Las he fundido Sin darme cuenta No creo No Son estas las moradas Pero antes se veían Con dos puntas La primera vez que nos lo pusimos ¿No? O nos equivocamos Y Bueno da igual Me da lo mismo Porque me estáis Haciendo a picho un lío Con las armaduras El caso es Que lo dejamos por aquí Y nos vemos en el próximo En esa cuba misteriosa Para conseguir el primer orbe De los cuatro Que tenemos que conseguir Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao